El día de ayer, además del enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado, fueron lastimados civiles inocentes. Mencionaría dos de ellos con los que nos une una muy cercana amistad a mi familia y a la de ellos. La familia Altamirano Mesa, de la familia del Hotel Real de Don Juan, que es su hijo Juan José Altamirano, acompañado de su novia, Valeria Quiroga Mercado, una familia también muy estimada por mi familia. Que ellos solo andaban echando el pegue. Como cualquier otro de nuestros hijos, el día de ayer, no solo a ellos los hirieron, nos hirieron a todos los nayaritas. Estas fueron las declaraciones que dio durante esta tarde desde Casa Nayarit el Ejecutivo Estatal, Ney González Sánchez, con relación a la balacera que se suscitó ayer por la noche y que dejó como saldo la muerte de cinco sicarios y uno más lesionado, así como también nueve civiles heridos. Cabe mencionar que previo a estas declaraciones, el mandatario nayarita sostuvo una reunión con autoridades estatales, municipales y militares en las instalaciones de la 13ª Zona Militar, una reunión que comenzó antes de las 10 de la mañana y culminó alrededor de las 12 del mediodía. Nos hemos reunido en la zona militar y hemos tomado decisiones para que la gente de Nayarit, sí de Tepic y de todo Nayarit, viva, segura y sienta la tranquilidad de salir a sus calles. Para lograrlo, anuncio a ustedes que a partir de este día habrán de atestiguar por las calles, en las colonias, en los barrios de la capital del estado en primera instancia, del operativo coordinado. Es el nombre que llevará esta acción de los gobiernos federal, estatal y municipal en donde aportaremos tanto el municipio personal y patrullaje acompañado de personal militar. Acompañado por el presidente municipal, Roberto Sandoval Castañeda, el procurador de justicia, Óscar Herrera López y los titulares de la policía estatal y municipal, el mandatario Nayarita informó que con el operativo coordinado no solo se reforzará la vigilancia en las diversas colonias de la ciudad, sino que además se mantendrá un mayor control para la revisión de vehículos sospechosos. De antemano informamos a los propietarios de vehículos que el hecho de traer vidrios polarizados reúne una de las primeras características de vehículos sospechosos. Sabemos sus autoridades que no necesariamente todo auto polarizado significa un riesgo para la sociedad, lo sabemos, pero necesitamos asegurarnos de qué vehículo sí y qué vehículo no. Asimismo, el gobernador del Estado hizo un llamado de solidaridad a todos los partidos y actores políticos a sumarse y hacer a un lado los intereses personales y electorales para que Nayarit recupere la seguridad, así como también pido el soporte de la ciudadanía para que reporten de forma anónima al 089 cualquier información que tengan sobre este hecho o de alguna situación externa que ponga en riesgo la tranquilidad de la sociedad. Con imágenes de Ricardo Guzmán, Candy Cervantes, Enevisión.